Profesor Arevalo Héctor, Coordinador Provincial de Educación Física del Ministerio de Educación. En el marco de las líneas de acción de la Coordinación de Educación Física, se hizo reunión con todos los colegas del área de Educación Física para ultimar detalles de lo que respecta a la organización de la Liga Deportiva Estudiantil, que está destinada a chicos de la escuela secundaria, federados y no federados. El deporte elegido en estas oportunidades es el vole y el fútbol. También pusimos a disposición de los colegas el nuevo programa que se instala este año a nivel regional, que son los Juegos del Norte Grande, que incluye dos deportes, el básquetbol y el voleibol. También estuvieron presentes los colegas del área de Convivencia Deportiva Interescolares, que es para los chicos de la escuela primaria. Si bien es cierto, se ultimaron detalles, sistemas de juegos, fictures, planillas, lugares de encuentro. Estuvieron presentes los profesores y pusimos a consideración el nuevo sistema que se va a utilizar en este nuevo formato de lo que es el deporte del Norte Grande. El nuevo formato es que está destinado para chicos escolares, exclusivamente escolares. No pueden participar chicos federados, los chicos de clubes. Si bien es cierto, estaban excluidos estos chicos porque generalmente los más sobresalientes en la clase de educación física podían jugar y los otros quedaban excluidos de representar a su escuela. Hoy con este nuevo formato está destinado exclusivamente a chicos escolares que no son de ningún club y mucho menos federados. Así que este viene a cubrir, a incluir a todos los chicos de la escuela y en un formato que va a ser participativo en el Estadio Cincuentenario con una congregación de más de 18 escuelas. Van a participar durante toda una jornada de todo el día, van a almorzar en el mismo lugar y van a participar en una jornada recreativa y escolar. Al ser escolarizado este deporte, entonces va a ser puramente escolar. Vamos a tener que sacar a nuestros campeones provinciales para que nos van a representar en la instancia regional que se va a hacer en la provincia de Chaco durante los días 12, 13 y 14 de noviembre. En esa oportunidad vamos a tener que llevar a nuestros representantes tanto en vole masculino, vole femenino, básquetbol masculino y básquetbol femenino. Toda la etapa local ya se hizo. Estamos empezando a jugar la etapa departamental que abarcaría todo agosto y septiembre para empezar a jugar en octubre la etapa provincial. ¡Gracias!